Las áreas verdes de la institución educativa Miguel Grau de Casa Grande no se encuentran en buen estado y pese al esfuerzo que hacen los directivos y personal de servicio por mejorar los ambientes, el presupuesto resulta insuficiente para poder cubrir todos los gastos. No están muy buenas, no hay, no hay, no hay la, este, como le diremos, este, el dinero es para poder, este, por ejemplo el gras, el gras, la semilla está carísima, está a 150, más o menos el kilo de, entonces a lo que tenemos con los estudiantes, porque acá la profesora con sus estudiantes son los que se encargan de cuidar, de regar, de limpiar las hojas. ¿No hay un personal administrativo que trabajaría en verdad? No, claro que el personal también apoya, los personales ayudan en el CIEM, pero aquí más es los niños o con la profesora, pues ellos son los que trabajan. Para remediar este problema se encontró una solución entre los propios alumnos, es así que cuatro grados ya participan en un concurso interno para mejorar las áreas verdes del centro de estudio, los mismos que han terminado adornando las zonas que rodean a las aulas. Así es, este, con las profesoras de tercer grado, bueno, las más son de la parte de acá, de este local, se está llevando a cabo lo que es el reciclaje, ¿no? Para que adornan nuestra escuela y también para incentivar sobre el cuidado del medio ambiente, ¿no? Hay una premiación que se realizará, ¿no? Bueno, sí, para la clausura se va a premiar al aula que ha trabajado mejor, ¿no? ¿Tiene pensado qué premios se entregará? Muy todavía, estoy, este, ¿cómo se llama? Haciendo gestiones. ¿Cómo va el tema del programa o el proyecto que ustedes tienen de segregación de residuos sólidos? ¿Es importante en esta etapa? Bueno, en realidad no estamos casi trabajando en eso, ¿no? Las situaciones han dado, este, la cooperativa Barriles, pero, este, los hemos puesto en la parte de allá porque los niños acá más que, más que, este, cuidar, malogran, ¿no? Pero a lo que se puede, por ejemplo, acá han utilizado las llantas, las botellas, que eso es lo que ellos reciclan, ¿no? A pesar de que aún no se conoce cuál será el premio para la sección ganadora, se sabe que los padres pasaron hasta 15 días junto a sus hijos y docentes para poder terminar los distintos maceteros en los que la creatividad no tuvo límites. Bueno, eso surgió como una idea en nuestra unidad. Estamos trabajando lo que es, este, sobre la contaminación ambiental, cómo podemos cuidar nuestro ambiente, ¿no? Entonces, con los chicos vimos que había bastantes, este, cosas que nosotros las podíamos volver a utilizar, como las botellas, las llantas, ¿no? Y para eso pedimos la participación también de los padres de familia, quienes apoyaron en todo momento. Y con ellos pusimos, este, adornar nuestro jardín porque estaba, de verdad, bastante descuidado, ¿no? Y con eso le podemos dar vida. Entonces, ¿qué es lo que trabajamos con los niños? Porque no solamente queda ahí el trabajo, sino que ellos se comprometan en ese cuidado, ¿no? Entonces, este, cada día por grupo se están encargados del cuidado. Limpian las plantitas, limpian los maceteros, los regamos y vamos evaluando cada día cómo es que vamos, este, nosotros de una manera más consciente ayudando a nuestro medio ambiente. ¿Es solo un grado el que está participando? Bueno, este, mi grado, pero ya, este, a raíz de la iniciativa ya varias, este, secciones lo están haciendo. ¿Cuánto grado, primero y cuatro grado? Perfecto, entonces son cuatro grados los que están utilizando eso, ¿no? Sí, generalmente los que tenemos, este, los jardines acá, en la parte de adelante. ¿Cuánto tiempo les ha tardado para implementar todo este proyecto que vemos aquí en la institución? Más o menos un promedio de 15 a 20 días es, pero todavía se sigue, ¿no? Porque tiene que haber un seguimiento, ¿no? Porque no queda ahí solamente en hacerlo, sino también en ver de que el niño sea responsable y siempre esté cuidando. Pero sin duda, que los más entusiasmados con estos trabajos fueron los niños, quienes también nos contaron cuánto les costó realizar cada una de estas obras de arte. Hemos estado limpiando acá y murregando las plantas, hemos estado cuidando acá todo el jardín, hemos estado limpiando. ¿Y con qué intención hacen eso? Para mejorar el medio ambiente. Claro. ¿Cuánto tiempo tardan en poder dejarlo limpio, dejarlo bonito cada día? Por ejemplo, una hora. Una hora se dedican a poder cuidar el jardín. Hay diferentes secciones que también están participando. Sí. Es un concurso, ¿ustedes creen que ganarán? Podría ser. Cuéntanos qué más heteros han elaborado, porque hay muchos que son muy creativos. La tortuga, el sapo, el chanchito, el gato. ¿Cuál es el más bonito para ti? Para mí, todos son bonitos. Entre cisnes, sapos, elefantes, pozos de deseos y demás, los alumnos se despidieron dejando el mensaje que si de cuidar el medio ambiente se trata, ellos lo hacen como jugando. ¿Les gusta su jardín? Sí. ¿Quién ha hecho el cisne? El cisne. ¿Va a ganar o no? ¿Cuál te gusta más de todo? El mío. ¿Cuál es el tuyo? El cisne. ¿El cisne? Ah, qué bonito. ¿Cuánto tiempo tardaste en hacer el cisne? Dos días. Dos días. ¿Y qué hicieron tus padres? ¿Cómo te apoyaron? Lo hizo un papá, lo hizo. Ay, ay, ay. ¿Y de qué está hecho el cisne? De llantas, de los llantas. Ah, los llantas. ¿Quién más ha hecho acá su macetero? ¿Quién más ha hecho su macetero? Ah, ¿tú? A ver, ¿cuál es tu macetero? Eh, el de llantas. ¿Cómo? ¿De qué es? De llantas. ¿De qué? De llantas. ¿Pero qué has hecho? ¿Qué dibujito? El dibujo no ha podido salir, pero... ¿Ya ha sido actualizado las llantas como macetero? Sí. ¡Gracias!